Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el que fue campeón este año de la Fórmula 1, el inglés del equipo Mercedes Lewis Hamilton y como dice el título de esta noticia, Hamilton se retirará en cualquier momento según Mark Surer porque al inglés que el que fuera campeón este año de la Fórmula 1, el que obtuvo su cuarto título mundial le queda un año de contrato con el equipo Mercedes, pero nadie sabe lo que va a pasar a finales del próximo año porque el próximo año todavía no comienza, todavía no comienza la nueva temporada 2018 de la Fórmula 1 así que vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao